Muy buenos días, queridos Somos hermanos y hermanas en la fe, más allá de la fe, obviamente somos hermanos en que somos criaturas de nuestro Dios y todos tenemos la posibilidad de acercarnos a él, adorarlo, buscar su rostro, aprender de su palabra, tener un tiempo de oración para traer Nuestras inquietudes y nuestra gratitud al Señor Durante esta etapa de pandemia hemos aprendido sobre todo la realidad de que podemos buscar a nuestro Dios desde donde estemos, en nuestra casa o en los que andan en el camino o en su santuario Cuando tenga posibilidades de visitarnos estamos en la calle Main de Ambo en el número 800 Este y ahí estamos a sus órdenes y aunque entre semana la capilla está cerrada en virtud de que se atienden a niños pequeños por cuestiones de ley Se mantiene cerrado, pero estamos activos y podemos escuchar su voz cuando quiera visitarnos Estamos abiertos en el número 800 Este y después de nuestros saludos deseando que Dios traiga bendición en esta mañana para cada una de nuestras vidas Vamos a invocar a nuestro Dios, vamos a hacer el llamamiento a la oración y dirigirnos en la música, nuestras voces y ojalá puedan unirse en esas voces alabando a Dios Porque la letra de las canciones aparece tanto en la pantalla como en la pantalla local Que el Señor traiga bendiciones a sus vidas Muy buenos días hermanos, bendiciones para todos los que están conectados en la red y los que están aquí presentes Vamos a hacer el llamamiento a la adoración Basado en el Salmo 106, versículos 1 al 3 Aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo Que todo el pueblo diga Amén Aleluya, alabado sea el Señor Oremos Te damos muchas gracias Señor por tu presencia, por lo que haces en medio de nosotros Porque a lo largo de estos cuatro años que hemos estado trabajando Tú nos has bendecido Tú has sido nuestro refugio, nuestro socorro Has sido la roca sobre la cual hemos fundamentado todo lo que hemos hecho Y sabemos que tú seguirás delante de nosotros guiando el camino Te alabamos, te bendecimos porque sabemos que podemos contar contigo, que podemos contar con tu auxilio, con tu guía, con tu dirección en todos los proyectos, en todos los que nos enfrentemos, en todo lo que hagamos y pensemos hacer porque lo hacemos para ti, lo hacemos para tu gloria Te pedimos, te pedimos tu presencia con todos los hermanos, donde quiera que ellos estén, bendíceles y dales una ayuda especial para el que la necesite, el que esté enfermo, sánale Señor Y así a cada uno según su necesidad, dale tú Señor lo que necesite En el nombre de Jesús te damos gracias, amén Y bueno, en estos cuatro años hemos estado celebrando en muchas ocasiones, muchas cosas Pero lo que principalmente debemos celebrar es a Cristo Entonces vamos a cantar esa canción que dice Celebrad a Cristo, celebrad Porque Él resucitó Porque Él siempre reinará Porque Él es nuestro Rey Celebrad a Cristo, celebrad Celebrad a Cristo, celebrad Celebrad a Cristo, celebrad Celebrar a Cristo, celebrar Resucitó, resucitó Y por siempre Él reinará Resucitó, resucitó Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Resucitó, resucitó Y por siempre Él reinará Resucitó, resucitó Vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Amén Y así mismo con esta alegría De celebrar a Cristo, vamos a cantar Ahora el himno lema de nuestra iglesia Fuente de la vida eterna Porque celebramos a nuestro Cristo Que es la fuente de toda la vida que tenemos La fuente de nuestra bendición La fuente de nuestro amor La fuente de nuestra fe Es todo para nosotros Vamos a cantarlo Fuente de nuestra fe Fuente de la vida eterna Y de toda bendición Ensalzar tu gracia tierna Bebe cada corazón Tu piedad inagotable Abundante en perdonar Único ser adorable Gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonados por las huestes Que lograste rescatar Al más que a buscar viniste Porque les tuviste amor De ellas te compadeciste Con tiernísimo favor Ven oh rey y ven señor Ven oh príncipe de paz A tu novia escucha hoy Ven tu nuestra bendición Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones Y de toda santidad Guíanos en obediencia Humildad, amor y fe Nos ampare tu clemencia Salvador propicio ser Nos ampare tu clemencia Salvador propicio ser Ven oh rey y ven señor Ven oh príncipe de paz A tu novia escucha hoy Ven tu nuestra bendición Ven oh rey y ven señor Ven oh príncipe de paz A tu novia escucha hoy Ven tu nuestra bendición Ven señor Te esperamos señor jesús Y nosotros que estamos acá Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo que ha sido escogido De manera especial Para llevar un mensaje Y como iglesia Nosotros somos los responsables De llevar el mensaje de salvación A aquellos que no le conocen Vamos a cantarlo entonces también Ese canto que dice Somos el pueblo de Dios Y voy a pedirle a los que están acá presentes Que se pongan de pie Y juntos cantemos este canto Y si quiere aplaudir Dale las palmas para Para acompañar Lo pueden hacer sin ningún problema Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Somos un pueblo especial Amados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos un pueblo especial Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Y su Espíritu dio 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 No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. 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 De pronto, la ciudad de Amro, de pronto creemos que el Señor nos llamaba para venir y compartir ese mensaje, ese mensaje del que hemos cantado, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza para nuestro mundo, un mensaje que transforma y que contribuye al gozo y a la felicidad. Queridos hermanos y amigos, estamos viviendo en tiempos bastante difíciles, siempre con diferentes amenazas, pero cuando usted y yo creemos y vivimos la vida que Cristo nos da, podemos tener esa esperanza. Este mundo no es un mundo de perdedores, este mundo está hecho, Dios nos lo hizo para crear personas victoriosas y todos podemos tener esa victoria sin importar lo que ocurra en este mundo. Sabemos que llegaremos a su gloria y podemos cantar desde ahora y esa es la razón de Fuente de Vida. Fuente de Vida no tiene que ver nada con nosotros, nada con nuestro apellido, con los fundadores, ni con quiénes somos miembros. En realidad, Fuente de Vida tiene que ver con aquel que es verdaderamente Fuente de Vida. El mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que el mundo necesita. Y mientras él no regrese o él no nos llame, habremos de compartir esa fe dondequiera que estemos, dondequiera que vayamos. El Señor no nos ha llamado a crear una nueva religión, nos ha llamado a proclamar. Cada cristiano, cada persona debe mostrar la gloria de Dios en su vida y compartirla con los demás. Así que bueno, confiamos que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes, donde estén. Y cuando gusten, por favor, visítenos o conéctense a través de Zoom, que habremos de continuar este ministerio llevando la palabra de Dios a donde quiera que pueda ser escuchada. Vamos a orar. Y es una oportunidad para que usted descargue su alegría, su gozo, para poner su esperanza, para poner en manos de Dios también aquellos pesares en su corazón. Algunos de ustedes tendrán proyectos por delante. Quizás están con una esperanza nueva, quizás con un temor todavía para dar el siguiente paso. No puedo ofrecerles más que lo que el Señor ofrece, su presencia y su ayuda que encontramos en la Escritura. Él dice que es nuestro refugio. Él es nuestra roca. Él es el que nos imparte bendición. Así que en esa confianza vamos a orar. Y si usted así lo prefiere y tiene un lugarcito en su casa donde pueda arrodillarse, hágalo. Y mientras hacemos esta oración, ustedes pueden también orar. A los hermanos que están en el santuario, aquí en la capilla, también pueden hacerlo desde sus lugares. Pero en esta mañana quisiera invitar especialmente a la familia Pérez, a nuestro hermano Arnoldo y su familia que están aquí para orar por ellos. Ellos tienen un proyecto especial, un llamamiento para irse a otra ciudad y queremos pedir que nuestro Padre Celestial los bendiga. Y todos los que están allá y los que están aquí dicen Amén. Que el Señor los bendiga. ¿Por qué no? Los hermanos, les pido que toda la familia pase aquí y vamos a orar. No tenemos con nosotros a Ginette García, nuestra hermana Ginette García. Ella va a cumplir años próximamente el miércoles, si Dios lo permite. Y eso, si mi calendario es correcto. Y vamos a orar también por ella, gracias por su vida. O sea, tomen el lugar en el reclinatorio, vamos a orar y vamos a orar por ustedes. Y torando la bendición de Dios. ¿Ginette está en sí? ¿Ginette está en sí? Oh sí, Ginette, aunque está en California, ella se está comunicando a través de Zoom. Claro que sí. Tenemos familias en Argentina y en otras partes que están pendientes de este ministerio. En México, en Zartillo, en la Ciudad de México. Y claro que sí, desde aquí les enviamos saludos y oramos para que el Señor los bendiga. Cada uno. Oremos. Padre Santo, de verdad que nuestro corazón está muy agradecido contigo por cada día, por cada segundo. Sabemos de personas que encuentran su gozo interrumpido inesperadamente por alguna razón. En cuestión de segundos. Y eso nos ayuda a valorar los segundos, los minutos, los días, los años que nos permites poblar en esta tierra. Que agradecidos estamos contigo, Señor. Mira que como fuente de vida, como ministerio cuya finalidad tiene el de anunciar los beneficios que tú ofreces a aquel que se arrepiente y te busca. Y nos permites todavía estar aquí. Y en tu misericordia, este ministerio debe proseguir y multiplicarse y llegar a otras almas, Señor, transformando sus vidas. Gracias te doy por la presencia de nuestra hermana Chayo y su familia, que está con nosotros y que estuvo desde un principio, cuando este ministerio empezaba. Otros hermanos que no pueden estar aquí por la distancia o por el horario, por las circunstancias especiales que tú conoces y estamos pasando. Pero te damos gracias porque se ha compartido la palabra tuya y te rogamos que así siga siendo, así siga siendo. Nos renueve si nosotros seamos renovados en nuestro espíritu para hacer lo que nos corresponde, alcanzando de maneras físicas, materiales a otras almas. Pero también y sobre todo con el mensaje de fe y esperanza para su salvación. Gracias porque tú tienes tus brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a ti, Señor. Ponemos en tus manos a esta iglesia para que hagamos y cumplamos siempre, sin desviarnos, el ministerio al que nos llamas. Padre Santo, y también te quiero dar gracias o nos unimos en actitud de gracias por nuestra querida hermana Gine, quien próximamente, en esta semana, habrá de cumplir un nuevo año más de vida. Es un regalo primero tuyo para con ella, pero es un regalo de ella o a través de ella, Señor, a su familia y al pueblo tuyo. Queremos que la conserves en salud, que le ayudes a discernir los pasos en su vida, Señor, que bendigas a su familia en lo que lo que tienen en mente en sus próximos proyectos. Queremos que tú, Señor, estés con ella y que hoy sea un día de celebración esta semana especialmente. Y, Padre, también queremos poner en tus manos a esta querida familia Pérez. Señor, dijo tu siervo Juan Wesley, el mundo es mi parroquia, el mundo es mi parroquia. Y tú quieres bendecir y usar a esta familia querida a donde vas, Señor. Pedimos que pongas tus manos sobre ellos, toque su corazón para que cualquier temor sea disipado y, al contrario, una nueva fe, una nueva esperanza sea creado en ellos. Ábrele las puertas para encontrar su vivienda, su trabajo, la escuela de los muchachos, Señor, y a ellos darles también la oportunidad de crecer en su fe y en su servicio. Cuídalos en salud, Padre Santo. Y, Señor, también de manera especial queremos pedirte por nuestros enfermos y aquellos que sabemos que necesitan del toque del médico divino, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por nuestra querida hermana, Mary Flagg, Señor, que en estas semanas próximas, todo este mes próximo, va a estar siendo sometida a tratamientos. Señor, que sane de sus males, que su fe crezca mientras tú estás trabajando en su cuerpo y en su espíritu. Y, Señor, también oramos por nuestro querido amigo y hermano Paulino, Señor, que nos ha pedido interceder por él. Queremos que tú lo fortalezcas, que le devuelvas la salud para que sea productivo, para que haga lo que lo que se ha propuesto en su corazón. Bendice a su familia y permite, Señor, que su fe no desfallezca, sino al contrario, mientras reposan, entiendan que tú tienes palabra para ellos y que los estás preparando para algo nuevo y algo mejor. Abre las puertas y ventanas de oportunidades y de bendición para esta familia, Señor. Y también oramos por nuestros hermanos María y Jesús en Dallas para que tú sigas trabajando en su salud, en sus cuerpos, Señor, que también reciban el tratamiento apropiado y sus fuerzas sean renovadas. Por Luis y Martita, Señor, que también están en un nuevo ambiente buscando nuevas oportunidades de servicio, nuevas amistades y más cerca de su familia. Los ponemos en tus manos, los ponemos en tus manos, Señor, rogándote que tengamos siempre buenas noticias de tu quehacer en sus vidas, Padre Santo. Y también oramos por dirección tuya para nuestros hermanos Ismael y Sonia, Señor, que también buscan hacer tu voluntad. Guíalos, guíalos, guíalos por el camino que tú esperas que caminen de la misma forma para Fernando y Jenny. Señor, ellos están con el deseo de servirte, de entregarse más a ti. Abre puertas, indícales tu voluntad y oportunidades para servirte. Y, Señor, conoces el corazón de cada hermano que está aquí, cada hermana. Conoces la situación por la que nuestros niños están viviendo en las escuelas, en el afán de aprender y formarse. Por cada uno de ellos te rogamos, Señor, para que tengan esa presencia tuya mientras van creciendo. Y a nuestros demás familiares que también tienen enfermedades, tienen cargas, tienen desafíos. Por favor, Señor, que tu presencia y tu bendición sean palpables en sus vidas. Y por este país que está en proceso de elecciones, da sabiduría a los votantes. En primer lugar, Señor, concede que voten con una conciencia bien dirigida, Padre. Buscando lo mejor, buscando lo que se espera en tu reino y lo que tú quieres establecer en este país. Y a los candidatos, por cada uno de ellos, Señor. Cada uno quiere proponer sus deseos, sus anhelos, sus visiones. Pero te rogamos también, Señor, que tú los dirijas. Que, Señor, puedan recapacitar quienes necesiten hacerlo para guiar a una nación. Que sirva de modelo, que sirva de vanguardia en cuanto a bondad, a misericordia, en cuanto a santidad y moralidad, Padre. Agradándote sobre todo a ti. Trae un despertamiento a este país y a nuestros países. Entonces, oramos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Amén y amén. A nuestros hermanos Arnoldo y a Lauri y los hijos. Después los despedimos, pero deseamos que Dios los guarde. Y que la amistad y hermandad todavía persista. Que Dios los bendiga. Además, tendremos después del servicio un pequeño pervigerio en honor de ellos también, ¿verdad? Y recordando el aniversario de este ministerio. Los que están aquí, les invitamos a que participen. Gracias a Dios. Para este día especial, he querido invitar a nuestro hijo mayor. Él tiene palabras de Dios. Ha crecido conociendo al Señor. Vio su vida cuando era pequeño. Y recuerdo que tendría siete años cuando él decía, por su voluntad, yo quiero pisarme. Ian ha sido un hombre que busca al Señor, que lo ama. Y toda su familia está entregada a él. Igual que nuestras otras familias, nuestros hijos. Así que hoy tengo el privilegio de presentar a nuestro hijo Ian. Él tiene el mensaje de hoy. Y va a ser también la lectura de la palabra asociada con el mensaje. Ian. Muy buenos días tengan todos. El Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes, tanto en el mundo cibernético, como en persona con los que están aquí. Jesús dice que en donde estén dos o tres reunidos en su nombre, él ahí estará. Y eso no son palabras que nada más decimos para consolarnos, sino es verdaderamente lo que creemos, lo que sabemos. Así que el Señor está con nosotros. El Señor está con usted. Si usted nos está viendo por la Internet o por YouTube o por la magia de Facebook o por cualquier otro medio que usted nos esté viendo. Y quizá nos está viendo en el futuro nuestro, que es el presente de usted. Ahí Jesús está, porque Jesús es el gran yo soy. Así que este es una una promesa. El yo soy el que fue desde el principio y desde antes de la creación. Les pido una disculpa. Me estoy recuperando todavía de un malestar que tuvo una parálisis temporal de la cara. Así que de repente si se me va la boca para un lado es por ese malestar y me estoy recuperando. Pero en realidad este Dios ha sido bueno y me estoy recuperando con tratamientos y terapia y todo ese tipo de cosas. Un mensaje de hoy. El enfoque va a estar en la palabra de Dios en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en donde vemos uno de los uno de los yo soy de Jesús. En el Evangelio de San Juan encontramos un evangelio que particularmente está enfocado en ayudar a la gente a creer en Cristo, a creer en Jesús como Dios. Y entonces es aquí donde encontramos las declaraciones de Jesús, donde él dice yo soy y recordamos cuáles son esos diferentes yo sois que él nos ha dado. También a través de este evangelio vemos siete evidencias en donde el autor del Evangelio de San Juan dice les pongo estas siete evidencias para que crean que Jesús es el Cristo. En otros evangelios aparecen milagros, pero en el Evangelio de San Juan aparecen siete evidencias muy claras. Bien, entonces la lectura de hoy viene de Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Me voy a permitir leérselos. Directamente estoy utilizando la versión de la nueva nueva versión internacional. Y dice así, dice ciertamente las aseguro que el que no entra por la puerta al redir de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y es un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya haya sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo, dice Jesús, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la palabra de Dios para su pueblo. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Pasamos a la siguiente, no sé si tengo por ahí otras, otras, este, laminitas. Pero dando un poquito de perspectiva global al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, San Juan se enfoca el mensaje a declarar que Jesús es el yo soy, ¿no? Y desde el principio encontramos este, el primer capítulo de Juan, Juan versículo uno dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este concepto de verbo, la palabra original en griego es la palabra logos. Y es un concepto muy importante, muy universal. En la cultura griega, decir y hablar del logos es como en nuestra cultura, quien quisiera hablar de las energías o las vibras, ¿no? Y a veces la única vibra que yo siento, no lo entiendo muy bien, es cuando el teléfono celular me dice que ya estoy tarde para recoger a un hijo, ¿no? Pero en ese tema de energías, que este mundo habla tanto de estas cosas, es una cosa esotérica y que no se entiende. Pero cuando alguien dice y habla de energías, se sobreentiende que hay algo sobrenatural, que hay algo incomprensible, que está en todo, ¿no? Y a veces así medio se entiende. Yo cuando le trato de preguntar a alguien, explícame cómo está eso de las energías y las vibras, no me lo explican bien. Pero los griegos tenían un concepto que le llamaban logos. Y el logos era una fuerza que estaba en todo. Y una fuerza que abarcaba todas las cosas. Entonces, cuando el apóstol San Juan comienza a escribir y dice, en el principio era el logos, ¡guau! De repente la gente pone atención y dice, ¡guau! Aquí hay un nombre, dice, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Entonces, de repente se declara en esa cultura, en el contexto griego, un mensaje y una persona muy importante, y esa es la persona de Jesús. En mi caminar, estamos bien. En mi caminar, uno de los desafíos que yo he tenido es, bueno, ¿cómo yo voy a compartir el evangelio con alguien más? ¿Cómo a alguien yo le puedo compartir de lo que Jesús ha hecho en mi vida? ¿Cómo le digo a otras personas sobre Jesús? Y por mucho tiempo yo batallaba con esa idea, ¿no? Oye, ¿cómo le voy a decir? Bueno, pues está el mensaje de las cuatro palabras, ¿no? Está el mensaje de la metáfora del abismo entre las dos montañas y la cruz, y cómo Jesús es la cruz, que es el puente entre la vida presente y la vida eterna. Entonces, son conceptos, pues, que ayudan. Pero a veces, en las conversaciones reales que tenemos con la gente, pues a veces como que no encajan. Entonces, yo pidiéndole al Señor, oye, Señor, ¿cómo yo puedo compartir y ser eficaz a la hora de transmitir el evangelio y compartir con nosotros lo que tú has hecho en mi vida? Lo que el Señor ha puesto es esto, dice, pues, diles quién soy yo. Y, Señor, ¿de dónde voy a sacar quién eres tú? Pues, del evangelio de San Juan, en donde yo te estoy diciendo quién soy yo. Y en el evangelio de San Juan, vienen, vienen siete, siete declaraciones de quién es Jesús. En el capítulo seis se habla, Jesús dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo ocho dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo diez, dice, yo soy la puerta. Y en esto nos vamos a estudiar por los siguientes momentos. Después, en los capítulos diez, once, catorce y quince, Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Todos estos, estas declaraciones de Jesús, del yo soy, nos dicen algo importante de la persona de Jesús en relación a nosotros. Entonces, al estudiar este concepto de yo soy la puerta, generalmente yo imagino una puerta como esa, como la que usamos para entrar y para salir al templo, ¿no? Pero es importante entender el contexto en el cual Jesús está hablando, ¿no? Y dice y declara, yo soy la puerta. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí hay una pregunta muy importante. Casi no se puede leer y les pido disculpas de esto, ¿no? Pero es importante entender el contexto de esta declaración que Jesús hace sobre en la que él dice, yo soy la puerta. Primero que nada, en el capítulo precedente a este, el capítulo nueve, hay una, una, uno de estos milagros, una de estas pruebas irrefutables en las que Jesús actúa. Y Jesús sana a un ciego, a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús, oye Jesús, ¿qué onda con este? Perdón, a veces yo proyecto a Jesús como mexicano, ¿no? Perdón, este, pero, pero Jesús, no sabemos qué pasó con este, ¿no? El amor español, no sé cómo se proyectaba Jesús. Pero decían los discípulos, este, ¿qué pasó con este, este tipo que está ciego? ¿Está ciego porque pecaron? ¿Está ciego por qué? Y Jesús dice, él pecó, sus papás pecaron, ¿o por qué? Porque a veces todo, todo lo bueno o lo malo en, en, en esa cultura, como a veces nosotros lo interpretamos también, se le acredita a las acciones de uno o del otro. A veces uno se pregunta, oye, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué al otro le pasó aquello? ¿Por qué a lo? A veces no sabemos, ¿no? Pero Jesús sabe, Jesús dice, ¿sabes qué? Este, este, no está ciego porque pecó, ni él, ni sus papás, ni sus familiares, ni nadie. Él está ciego porque es una persona que Dios hizo así para que Dios manifieste su poder en su vida. Y Jesús lo sana. ¿Cómo lo sana Jesús? Jesús no lo hace de una manera extraordinaria ni exorbitante. Este, no se pone a hablar en lenguas, no se pone a levitar, no se ora y dice, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿cuál es tu, 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 este, tu, 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 tu plan para, para la vida de este señor? No, no, Jesús actúa. Y Jesús agarra barro, le pone saliva al barro, lo unta en los ojos del ciego, de este hombre, y le dice, ¿sabes qué? Vete al río, al arroyo de Siloé, perdón, al pozo del Siloé, lávate la cara y cuando te la laves vas a quedar ciego, vas a volver a ver. Entonces el hombre este hace así, después de que Jesús le pone lodo en la cara, va, regresa y este, sus ojos se abren y dice, ahora veo. Y este, esto resulta en una, otra historia, una que está como para telenovela, ¿no? Acontece que él dice, ya veo, ¿no? Y comienza a adorar a Dios los, algunos de los, de los, de los religiosos de esa época eran los fariseos, ¿no? Habían los fariseos, los saduceos, los sesenos y los celotes. No elotes, celotes con, con, con zeta. Sí, por favor. Entonces, este, esa es otra lección para otro día. Pero, pero los fariseos, los fariseos que sí creían en milagros, decían, pero este milagro no es de Dios. Esto, esto que ocurrió no fue verdad. Porque entonces, lo que dice este hombre sería verdad. Y no puede ser posible. Entonces, van y dicen, cualquier hombre que diga que este, este ciego fue, primero dicen, este ciego no estaba ciego. Y todo el mundo dice, pues sí, claro que estaba ciego, todos lo vimos. Otra vez, perdón proyectarme como mexicano, pero bueno. Así, así, así vengo de serie. Entonces, pero, pero este desde chiquito, este nació así. Este, este ya venía ciego. Entonces, los fariseos dicen, sabes qué, este, vamos a declarar que cualquiera que diga que este fue sanado, lo vamos a excomulgar y a sacar de la comunión con los demás judíos de la sinagoga. Y este, fueron con los papás y los papás le dijeron, oye, este, tú dinos si este hombre, este, estaba ciego. Y los papás, queriendo defenderse y no salir de esa, de esa, a esa comunión, de esa comunidad, le dicen, pues mira, él ya está grandecito, ya es adulto, ya se puede defender, tú pregúntale a él, a mí no me metas. Entonces, ya les digo, esto está medio dramático, ¿no? Pero terminan preguntándole, diciéndole, este, a él, bueno, y tú eras ciego y sanaste. Dice, miren, yo, dijeron, y este hombre que te sanó, él es pecador. Dice, miren, yo todo lo que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Lo excomulgaron, lo mandaron para afuera. Y entonces hay un intercambio entre los fariseos, posterior a ese, entre los fariseos y Jesús. Y en ese intercambio, este, dice, dice así. Voy a permitir leerlo. Está al final del capítulo 9 y dice así. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees que crees en el hijo del hombre? ¿Quién es, señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Él es el que está hablando contigo. Creo, señor, declaró el hombre y postrándose le adoró. Yo he venido, dice Jesús, a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Esa es la pregunta. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece y no conocen, no pueden ver con claridad lo que este hombre que era ciego ahora ve. Él, él no veía y ahora ve. Y lo interesante es que este hombre que era ciego no solamente ve literalmente, sino también ahora ve una realidad de quién es Jesús. A veces nosotros también tenemos ese desafío, ¿no? Habiendo crecido en la iglesia, vemos de una manera, nos juzgamos a unos a los otros, juzgamos lo que el Señor puede hacer o lo que el Señor no puede hacer. A veces juzgamos a otras personas por errores o por su ceguedad o por cualquier otra cosa y nos sentimos a veces como que un poquito mejor de nosotros mismos al juzgar a alguien más. En mi, en mi caminar con el Señor, una de las oraciones que yo le he pedido al Señor también, aparte de conocerte y querer transmitirle a otros sobre tu persona, Jesús, yo te quiero pedir que tú me ayudes a ver como tú ves. Y una de las formas en las que el Señor me ha contestado esa oración en muchas ocasiones es haciéndome ver con una profunda compasión, con una profunda misericordia, me ayuda a discernir, me da un entendimiento más profundo de lo que son las circunstancias de una persona. A veces también me ayuda a ver que esa persona es una persona que está sumergida en su propio orgullo. Y no puede ver, entonces no puede entender, no quiere entender. Aún esas personas se pueden conducir como enemigas y enemigos del Señor, enemigos de uno que quiere caminar con Cristo. Y el desafío que Jesús me dice es ora por tus enemigos. Pero bien, entonces Jesús les dice, mira, entonces tú me dices que ves, pero en realidad no, no, no ve las cosas. Entonces quiero decirles una cosa. Este hombre, dice Jesús, él en verdad, en verdad les voy a dar una parábola. Y entonces pasamos a la siguiente parte. Y entonces, entonces donde viene aquí la parábola en donde Jesús se declara que él es la puerta. Entonces hay una enseñanza. No sé si en sus pantallas en casa o en el medio electrónico pueden ver las ilustraciones, pero lo que les muestro aquí en el lado derecho de la pantalla aparece un redil típico de esa época. Así es como los pastores cuidaban de las ovejas. Ahora les digo una cosa. En estos rediles no nada más iban las ovejas de un pastor. A veces podían ir las ovejas de otros pastores. Es interesante porque era un comercio. Pero en fin, entonces van las ovejas en el redil y lo que ustedes ven es al fondo, se ve como un este, un techo con puertas, pero esas nada más son arcos en donde se resguardan las ovejas, están fuera de la intemperie, pero no son puertas realmente, son arcos en esa ilustración. En esa ilustración y en la arquitectura de estas, de estas, de estos rediles solamente hay una puerta y por esa puerta solamente se entra y se sale y por esa puerta siempre se quedaba un guarda, un guardia, no? Y él es el que el que se queda en la puerta cuidando que nadie entre y que nadie salga. Pero solo hay una puerta que entra y que sale. En las tardes, cuando el pastor llegaba a dejar a sus ovejas para que sean cuidadas, el pastor las deja, entran por la puerta y en la mañana, cuando el pastor las saca, salen por esa puerta, entran por esa puerta y salen por esa puerta. Nada más. No hay otra puerta en cualquier redil. No hay otra. Lo que ven en la ilustración de la mano, a la mano derecha, es un redil un poco más, quizá menos, menos imaginado y más realista de lo que realmente eran. Eran, eran piedras con paredes altas y casi no se puede apreciar desde, quizá donde ustedes están sentados, pero si están en la pantalla, pueden ver que ellos ponían piedras muy afiladas, pegaditas en el perímetro y encima de la cerca, con la idea de que los predadores o algún ladrón se fuera a meter, porque si quieren meterse se va a herir, ¿no? Entonces va a impedir que haya una ultromisión, ¿verdad? Pero sigue existiendo una sola puerta. Y entonces al estar pensando en esto, en esta enseñanza de que donde dice Jesús, yo soy la puerta, yo imaginaba en dónde más vemos imágenes de esta puerta. Podemos encontrarlas en Éxodo, ¿no? Cuando viene la plaga del ángel de la muerte y está en la puerta y en la puerta se le pinta en el umbral con sangre para decir en esta casa estamos protegidos, ¿no? También en el Pentateuco está la referencia de que, y los judíos de hoy todavía lo hacen, antes de entrar y de salir, cuando salen de sus casas y cuando regresan a sus casas, ellos tienen ahí una cajita con escrituras, ellos besan esas escrituras cada vez que ellos entran y cada vez que ellos salen. Esto tiene una enseñanza bien práctica para nosotros. Para nosotros como cristianos que ya estamos en el redil, que ya somos ovejas del Señor, tenemos, tenemos que tener bien claro que estamos entrando y que estamos saliendo a través de la puerta que es Cristo. Cada día que nosotros salimos, cada día que nosotros salimos, ya sea a los pasturales o a las aguas tranquilas o a donde el Señor nos esté llevando, estamos entrando y estamos saliendo por esa puerta. Este, el que no, el que no entra y sale por esa puerta no está entrando por la puerta que es Cristo. Y una, una, una enseñanza práctica de esto es, ¿qué es lo que hago yo en mi, en mi vida cotidiana cada vez que yo salgo al mundo y yo regreso al mundo? Como los judíos que tienen la cajita de la, de las palabras y, y besan esa palabra y entran y salen cuando entran a sus casas, ¿qué es lo que hago yo en mi salir al día y al entrar al día? ¿Cómo yo comienzo el día y cómo yo cierro el día con Cristo? Esa puerta, eso es importantísimo. Jesús es el buen pastor en lo que vemos más adelante en este pasaje. Pero eso es una enseñanza bien importante. Pasamos a la siguiente, siguiente, el resultado, ¿no? Jesús es el buen pastor y el, 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 el buen pastor da su vida por las ovejas. Un tema importante de lo que era ser pastor en esa época. A veces nos imaginamos que los pastores de esa época, pues nada más cuidaban a las ovejas para, para, este, para tener algo que comer, ¿no? Pero en realidad, el, 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 este, la profesión de ser pastor en esa época era una profesión importante. Ellos, estos, esos pastores cuidaban de las ovejas para, para poder obtener lana. No lana, bueno, sí, lana así de, de ganar dinero, pero también literalmente la lana de las ovejas. El valor de estas ovejas no estaba en el valor que el pastor iba a sacar por sacrificarlas y, y comérselas, ¿no? El valor de estas ovejas era un, un valor continuo y perpetuo de una inversión de poder sacar, este, sacar, este, entradas, ¿no? Lo que les pongo aquí en esta fotografía es una, para darles una idea, es una oveja que fue vendida el 20 de agosto de este año en, en Escocia. Ustedes han, han escuchado hablar de esta oveja. Esta, esta oveja fue vendida este año en el 20 de agosto por nada menos y nada más que la cantidad de 500 mil dólares. 500 mil dólares por una oveja. Ustedes no se imaginan que se llama double, double diamond. Uno no se imagina eso, ¿verdad? O sea, uno dice, oye, pues una ovejita, un borreguito o algo así, pero estas, estas son una inversión. No se imaginan el cuidado que ese pastor o que los dueños de esta oveja deben de tener de esta oveja. Miren todo el cerco, el cerco que le ponen alrededor, ¿no? Este, de la misma manera, Jesús nos ve así, con un gran valor. Y cuando, cuando Jesús dice al final de este pasaje, dice, dice, el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando Él nos dice esta vida en abundancia? No necesariamente significa que el Señor quiere que todos andemos manejando Rolls Royce, viviendo en mansiones. Eso no es la vida abundante que Él nos está presentando. La vida abundante que Él nos está dando es una vida llena de fruto, llena de lo que todo mundo buscamos. Ninguna persona que tiene todas las cosas materiales realmente es feliz. La vida abundante que Dios quiere para nosotros es una vida llena de su Espíritu. Podemos ver en Gálatas, Gálatas 5, 22 al 23, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, gentileza, autocontrol. Ese es el fruto del Espíritu Santo y esa es la vida abundante en la que el Señor nos quiere, a la que el Señor nos quiere llevar. El resultado efectivamente es eso, es esa vida abundante en el fruto de que el Señor tiene para nosotros. Lo que el Señor quiere para ti, para mí, el Señor quiere darnos, llenarnos de amor, quiere llenarnos de paz, quiere llenarnos de gozo, de un gozo verdadero, perdurable, de gentileza, de fe, de dominio propio. ¿Qué es el resultado? El resultado es un cristiano que está dando fruto, no es un cristiano que nada más hace una cosa y ya, es un cristiano que se va mejorando y mejorando y mejorando. Y cada vez que le cortan la lana va produciendo algo, no para 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 producir este cobertura, ropa, diferentes, diferentes cosas. De la misma manera, el fruto de nuestras vidas, el fruto de esta abundancia es un fruto que da bendición y da testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, lo que encontramos en el en estos pasajes de estos testimonios de yo soy son realidades de quién es Jesús y para nosotros es bien importante tener en mente que Jesús es la puerta. ¿Cómo estoy yo entrando y saliendo todos los días al redil del Señor? ¿Cómo estoy integrando yo viviendo y teniendo la experiencia del yo soy la puerta en mi vida todos los días de mi vida? Ese es el propósito del Señor, que él sea nuestra puerta y que para nosotros, como esa puerta, nosotros continuamente al salir de nuestras casas, al regresar a nuestras casas, estemos saliendo y entrando en el Señor a través de esta puerta que es Jesús y ver y conocer y entender lo que los ciegos y los fariseos no podían ver. Pero los que pero 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 el ciego que fue sanado, sí pudo ver y ver esa vida abundante de tener este este fruto en su vida. Les pido se unan conmigo en oración. Señor, te damos gracias porque tú eres la verdad y la vida y tú eres la puerta. Gracias porque tú nos ayudas a entender, padre, que es a través de ti, Jesús, que entramos y salimos todos los días, que estamos en redil, que tú eres el buen pastor. Te pedimos, señor, que tú nos abra los ojos para caminar día a día contigo y en el y prácticamente en el salir y entrar y regresar al redil. Que esto sea a través de la puerta que eres tú, Jesús, y que en ninguna otra forma podemos tener esa experiencia de y esa realidad de vida eterna más que a través de ti, Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta iglesia, por esta congregación, por este rebaño, los que están presentes físicamente y los que están presentes remotamente. Por todos ellos te pedimos, señor, por todos ellos te damos gracias y te damos gracias que tú eres la puerta, padre. Permanece, señor, en nosotros y nosotros en ti. Guíanos, dirígenos y establecernos, señor, conforme a tu propósito. Que el fruto de nuestra vida, la lana que sea producida de nuestras vidas sea un fruto verdadero y para tu reino, señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dándote gracias. Amén. 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 De verdad que es una gran bendición el ser parte del pueblo de Dios redimido. Él es. Él es. Y el mundo necesita saber, y usted también y su familia, nuestro país, necesita saber de el que es, de nuestro señor Jesucristo, el yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Dijo en gracias por el mensaje de hoy. Y quiero invitaros ahora para que no dejemos la práctica de ofrecer a nuestro Dios parte de lo que él mismo nos da. A veces es poco, a veces mucho, pero siempre una parte de lo que él nos da como ofrenda. No como limosna, no como una contribución, es una ofrenda para el señor que es sagrada. Así que si usted está conectado, puede enviar su dinero, ya sea por, si es a nuestra iglesia, a través de la página web de la First Methodist Ambul. Y ahí hay una pestaña que oprimir con la oportunidad de que usted puede donar. O enviarlo por correo en un documento pagable a la FMU AMBUR. También, si los que viven en la comunidad, pueden hacerlo dejándolo, dejando su ofrenda en las oficinas, en cualquier momento. Pero todos debemos tener la bendición de ofrecer a Dios parte de lo que él mismo nos da. Así que con esa invitación voy a hacer una oración. Padre, gracias te damos por lo aprendido de hoy. Quizás hemos menospreciado esas entradas y salidas, a veces confiando en lo que llamamos suerte y nos emprendemos a hacer lo que hemos comprometido en nuestra vida. Pero, Señor, ayúdanos a saber que cuando salimos tenemos la oportunidad de regresar, habiendo hecho algo por tu causa, algo en tu nombre, al mundo que tanto necesita. Nuestra contribución a manera de obligaciones, de entrega, de trabajo, de sudor y de muchas otras maneras. La caridad que nunca falta, Señor, para auxiliar a quien lo requiere. Así que, Señor, bendice a tu pueblo que ofrenda, prosperales en sus necesidades, en sus proyectos también, Señor. Y, Señor, al terminar este tiempo de adoración, de predicación, queremos suplicar que nuestro corazón sea lleno persistentemente del conocimiento del gran pastor de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, concede que tu pueblo, Señor, presente y a distancia, tenga la presencia de tu Espíritu Santo. Experimente la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que viva en el amor del Padre. Así te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Después de la última canción que nuestro hermano Angelito nos va a dirigir, daremos una oportunidad para que si los que están en Zoom quisieran expresar alguna palabra, una petición de oración o algún comentario, una preguntita, ¿verdad? Lo hagan. Así que cantemos la última canción. Voy a pedirle a los que están acá, por favor, que se pongan de pie. Vamos a cantar con mucho gozo. Una cantidad de cantos, no voy a decir antiguos porque no son tan así, pero sí que la mayoría conoce. Así que vamos a cantar lo que dice. Yo siento gozo, 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 gozo. Es tan hermoso que mi alma canta, 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 canta de alegría. Cristo va conmigo todos los días. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mi ser, aleluya, gloria, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. La fuente de arriba, huyendo está, agua de la vida, que sacia tu ser. Ni tomas de ella, jamás tendrás ser. Más gozo del cielo tú puedes tener. Más gozo del cielo tú puedes tener. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, aleluya. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libertad, libertad, oh, qué buena, es aquella que da el salvado. Mi libertad a las almas perdida, libertad de la condenación. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará. Y alegre con los ángeles mi alma gozará. Y alegre con los ángeles mi alma gozará. En mi vida la gloria es para Él. Para Él, para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él. Ahora y ponerme mi vida. Para Él, para Él, para Él, para Él En mi vida la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Amén Amén